Cuando éramos niños, niñas, luego de hacer las tareas, salíamos con nuestros amigos y amigas, y nunca pasaba el tiempo para nosotros. Nos divertíamos de diferentes maneras. Solo necesitábamos un poco de nuestra imaginación. Por ejemplo, usábamos una tiza. Con la tiza dibujábamos el juego mundo. Teníamos que dibujar varios cuadrados o casilleros sobre el piso, sobre los cuales saltábamos paso a paso hasta llegar al casillero cielo. ¿Se acuerdan? Para realizar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, sucede algo similar. Porque para su realización hay que avanzar paso a paso. En total son siete pasos. El primer paso es Identificación de la medida objeto de consulta. El segundo paso es Identificación de los pueblos indígenas u originarios. El tercer paso es Publicidad. El cuarto paso es Información. El quinto paso es Evaluación interna. El sexto paso es Diálogo. Y el séptimo paso es Decisión sobre la medida consultada. El proceso de la consulta previa Se realiza con la finalidad De que el Estado y los pueblos indígenas Mediante el diálogo intercultural Logren acuerdos sobre propuestas de medidas Que podrían afectar directamente Los derechos colectivos De los pueblos indígenas. Pero ¿Cómo se hace la consulta previa? ¿Cómo participan los pueblos indígenas u originarios? ¿Cuánto dura? ¿Quién la financia? Conversemos más sobre estas preguntas Para conocer a fondo Sobre el proceso de la consulta previa De los pueblos indígenas u originarios. Wección kungápas u originarios.